Amor inexplicable Tu vida diste en la cruz Tuyo soy por siempre En tu misericordia me diste vida Diste amor de tu gran amor Es tiempo de decidir por quien vivo Seguiré mi alabanza te daré Por ti, por ti me entrego todo Solo a ti mi alabanza doy Toda mi alabanza doy Por ti, por ti es porque en vivo Te alabaré con todo lo que soy Toda mi alabanza doy Amor inexplicable Tu vida diste en la cruz Tuyo soy por siempre En tu misericordia me diste vida Diste amor de tu gran amor Es tiempo de decidir por quien vivo Te seguiré mi alabanza te daré Jesús Por ti, por ti lo entrego todo Solo a ti mi alabanza doy Toda mi alabanza doy Por ti, por ti es porque en vivo Te alabaré con todo lo que soy Toda mi alabanza doy Tu yo soy Señor Vivo para darte gloria a Dios Gloria y honor Tu yo soy Señor Vivo para darte gloria a Dios Gloria y honor Tu yo soy Señor Vivo para darte gloria a Dios Gloria y honor Es tiempo de decidir por quien vivo Te seguiré mi alabanza te daré Es tiempo de decidir por quien vivo Te seguiré mi alabanza te daré Por ti, por ti lo entrego todo Solo a ti mi alabanza doy Toda mi alabanza doy Por ti, por ti es porque en vivo Te alabaré con todo lo que soy Toda mi alabanza doy Toda mi alabanza doy Toda mi alabanza doy Gracias por ver el video